Solamente entraron con arma, encapuchado. ¿A los clientes le robaron? No, 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 no. ¿A los clientes le robaron? ¿Le llegaron a robar usted? No. ¿Le llevó un gran justo suelito? Sí, sí. Estos son los testimonios de quienes vivieron una pesadilla en esta agencia bancaria de Surco, que en cuestión de minutos fue asaltada por cuatro delincuentes. 12 y 30 del mediodía, los delincuentes llegaron en un auto moderno. Los delincuentes se estacionaron en esta zona. Dos de ellos bajaron con fusiles en mano e ingresaron al banco raudamente. Dos fueron los disparos dentro del banco. Nada pudieron hacer los clientes ni los trabajadores, solo acatar las órdenes de los delincuentes que ingresaron encapuchados, logrando llevarse 148 mil soles en efectivo, según informaron fuentes policiales a este medio. Porque ya estaba pagando y han entrado, han robado y han salido. Tras lo sucedido y mientras se llevaba a cabo las investigaciones, los usuarios tuvieron que permanecer cerca de dos horas dentro de la agencia. Esto fue aprovechado por una clienta, quien se contactó con su hijo. Llamó a un teléfono que le han prestado para llamar, para decir que lo que había pasado, pues se ha venido rápido, como acá no más vivimos y se demoraba mucho. Entonces ya nos ha dicho que había habido un asalto. Una hora después del asalto, el vehículo, con lunas polarizadas, fue encontrado en la cuadra 3 de la calle Los Elechos, en La Molina. Tiempo después, uno a uno fueron saliendo los clientes. Hace un año, esta misma agencia de la avenida La Encalada fue noticia por el robo a un cliente. En ese momento, fueron más de 10 disparos los que se efectuaron en la huida de los delincuentes. Tres delincuentes ingresaron a este banco y le arrebataron 15.000 soles a un empresario. Por ahora el caso está en la Dipingri de Surco. Mientras tanto, esta madre abraza fuerte a su hijo, luego de ser víctima de la inseguridad dentro de una agencia bancaria.